Va a sacar de centro y arranca el partidazo que da guerra arriba, hoy se ha equivocado Sergio Martínez en la entrega, la tiene Hugo Rodríguez aporó bien Xavi Sintes despeja con la cabeza Fran, el central no acaban de despejar la pelota la baja Lulo con calidad, le pega Lulo arriba y como ahí baja, mira mira que buena la pelota vamos Isaac que tiene terreno por delante, aquí puede llegar con peligro Isaac sigue con la pelota, hasta tres futbolistas se la lleva con fortuna y sale, pega, Dios mío Dios mío, Dios mío yo lo sabía, yo lo sabía yo lo sabía, yo lo sabía gol del Sevilla Atlético me tengo que reír que golazo de pañuelos, de pañuelos, mamma mía el nueve, se llama Isaac Romero cogió el balón en Lebrija y encaró a uno, a otro por aquí, por allá se la quedó con fortuna y la pegó con el pie izquierdo al palo derecho de la portería de Lejárraga extremo, Pablo Pérez ahí está el centro de Capi buscando a Musa la la pide Harper cuidado que le ha dejado ahí arrastró sigue Alberto Soto con la pelota le pega fuera un minuto, eh quedan 30 segundos cuidado Imen que aparece por la derecha el balón al pie el primer palo sigue con la pelota le pega al palo pues descanso con la victoria momentánea del Sevilla Atlético sí, porque va a comenzar la segunda parte sacará de centro el Sevilla Atlético yo a Daniel arranca la segunda parte 45 minutos apasionantes son errores que al final te puede pasar factura cuidado ahora con la pelota Marco Tulio ahí el disparo fuera las primeras sustituciones va a utilizar la primera ventana ahí está Lulo llegando a esa pelota ya Daniel abajo cuidado que el balón es para Hugo Rodríguez la pisa le pega de nuevo rozó la madera la pelota para Hormigo ahí está el golpe arriba buscando a Isaac intenta llevársela con el pecho se la lleva Isaac no hay nada vamos Isaac que va a encarar uno contra uno sigue Isaac le puede pegar abajo el recorte le pega con la derecha gol y 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 gol del Sevilla Atlético además de futbolista es arquitecto porque le tiras un ladrillo y te hace una casa impresionante de nuevo Isaac primero sin balón con el cuerpo para superar al contrario ahí está el golpeo de oso paró hoy men en tareas defensivas solo Capi en la banda contraria bueno el balón de Musa Capi bueno el control vamos Capi ahí tiene buscó el disparo raso al palo contrario va a saltar Isaac con la cabeza la tiene Musa juega con Capi con Santi Esteban de cara Rivera de nuevo con Santi Esteban vamos pégale que tú tienes un buen disparo Capi le pega abajo fuera toma ahí está haciendo la raya se la lleva Rivera bueno el balón a Musa vamos Musa puede hacer el tercero vamos Musa fuera sale hormigo de su zona toca con la punterita no hay falta quiere más el Sevilla Atlético vamos Bacari que tú tienes calidad ahí que cola de vaca que cola de vaca Bacari la agarra Dios mío Bacari y final venga dilo Juanra dilo si señor Lorenzo Sevillista 7 de 7